Déjame preguntarte algo sobre México. Recientemente tuiteaste en español a los mexicanos sobre el riesgo del ciberesplionaje, luego de que New York Times publicara una historia en donde se dio a conocer los intentos de intervenir los aparatos electrónicos de varios activistas y periodistas en México, con un malware conocido como Pegasus. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este escándalo? Creo que una de las cosas más importantes en la dinámica política de cualquier sitio, porque esto no es solo sobre México, esto es sobre el mundo, este es uno de los más claros casos del abuso del poder para vigilar, que ahora sabemos que está sucediendo. La Agencia de Seguridad Nacional está abusando de sus capacidades en Estados Unidos, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia y otros servicios de vigilancia lo están haciendo al mismo tiempo en Rusia, el servicio chino lo está haciendo en China, esto no está reservado a una especie de superestado o a una red de jugadores. Está sucediendo en Reino Unido, en Francia, está pasando en Alemania y ahora está sucediendo en México. Y lo extraordinario aquí es que tenemos pruebas de ello, por aquellos de la audiencia que no están familiarizados con esto. No es solo que el gobierno intentó espiar a algunas personas, es que el gobierno lo intentó y en algunos casos tuvo éxito. Estás diciendo el gobierno mexicano, ¿verdad? Porque The New York Times no apuntó al gobierno mexicano directamente. Ellos no mencionan al gobierno mexicano porque el reporte no fue lo suficientemente lejos para hacer una atribución exacta. Yo trabajé profesionalmente en la Agencia de Seguridad Nacional organizando este tipo de operaciones en términos de contraataque. Mi trabajo era observar personas que estaban haciendo esto desde el ejército chino hacia objetivos estadounidenses. Yo reconozco el agrupamiento de objetivos, reconozco la similitud de sistemas y de infraestructura que se están utilizando. El gobierno mexicano, que estoy bastante seguro que está en esto, no lo está admitiendo. De hecho, el presidente de México lo negó, pero al mismo tiempo ordenó una investigación. Todas esas pruebas apuntan y se agrupan para señalar que el gobierno mexicano es responsable de esto. Quiero ser claro, esto no es algo que únicamente esté diciendo yo. Los investigadores que escribieron el reportaje no quisieron ir más allá, pero ellos absolutamente pueden probarlo. Pero como ellos no lo hicieron, entonces nadie quiere hacerlo. The New York Times hizo algo similar, pero las Naciones Unidas escribieron en su reporte de ciberseguridad que el gobierno mexicano debía detener esta campaña de vigilancia masiva y una investigación independiente. También señaló que las acusaciones molestaron al gobierno mexicano. Y esto es obvio, pues dicen que no lo hicieron, pero que sí compraron el software con el que se hizo. No sé, ¿será solo una coincidencia?